El equipo mexicano, Pérez frente a Luis Castro La hora de la verdad, el árbitro Brandt que hace sonar su gorgolito Tomó carrera, ¡CASTRO! ¡CASTRO, CASTRO, CASTRO! ¡Espectacular! Vamos a ver la repetición Lo tira sobre izquierda, se lanza con todo Adivina hermanotas Y el primero, no está fallando el equipo mexicano Ahí está, otra vez, espectacular lo que acaba de hacer Luis Castro Ahora vamos a ver, vamos Urgas La oportunidad para el equipo nacional Se puede poner uno adelante Agarra impulso, el árbitro central Está indicando, le va a pegar ¡BOL! El salvador Gilberto Murga ¡Uno por cero la serie! Ahí está, quizás no es uno de los mejores pedales que he visto Pero sí, se va al fondo, vale, cuenta No, le pegó muy bien hermano Y eso lo tiró muy al centro Y diré que si no se mueva el portero, quién sabe Pero menos mal que se lanzó sobre izquierda Y el salvador ya está uno por cero arriba El turno para México Héctor Lozano Frente a Luis Castro Tremendo, crecido el arquero salvadoreño Cuando el mejor de México falla un penal Eso es una carga extra Se para Héctor Lozano Lozano, Lozano ¡GOL! De México Uno a uno la serie Le faltó animarse del todo Porque hace el gesto de ir sobre ese sector Pero se frena Ahí está Se pierde el movimiento Se prepara Selvin González Salvadoreño frente a la pelota González ¡GOL! El salvador Dos a uno la serie Ahí está Las cámaras siguen también al técnico Vuelve a ir sobre su izquierda La pelota va sobre el sector de la derecha Vamos a ver si no es una táctica del guardamento Aterarse todas sobre un sector La oportunidad para el número 10 Oscar Rojas De México Ya se veía cansado Sobre el final del partido Toma carrera Rojas Va a venir el derechazo ¡GOL! ¡GOL! De México Dos a dos Le vuelve a faltar decisión un poquito a Castro Ahí está Vuelve a terminar Pero también hay que reconocer que iba Con cierta colocación el disparo arriba también Donde hace más difícil la situación para el guardameta Carlos Menjibar Carlos Menjibar Hablábamos de que llegó sobre los últimos minutos Con la idea también de meterse un poquito en el partido El árbitro que está pidiendo que ubique la pelota Vamos a ver Toma carrera Menjibar 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 ¡GOL! 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 Del Salvador 3 a 2 Arriba el conjunto Cuscatresco Aquí está Lo hace también Con mucha personalidad Con mucha seguridad Toque Sobre la derecha Y es lo que te decía Vuelve a tirarse sobre el izquierdo El guardameta mexicano Frente a la pelota Diego Martínez El zaguero Zaguero central De mucha personalidad Y apunto a Castro Diego Martínez Frente al balón Castro Diego Martínez ¡GOL! ¡GOL de México! 3 a 3 la serie ¡Qué tranquilidad! ¡Qué clase! Frialdad total para este número 2 A pesar de que hizo Un uso de artibañas Durante el partido Pero Fue quizás uno de los hombres más importantes En el encuentro Y ahora también anotando El tercero para el equipo Mexicano Alfredo Pacheco Frente a la pelota Estuvo muy cansado Viene Pacheco ¡GOL! ¡GOL! Del Salvador 4 a 3 la serie Ahora Si falla El siguiente El equipo mexicano El equipo nacional Se lleva el oro Habrá que esperar Habrá que ver Y este es Juan Carlos Cacho Toda la responsabilidad Para este jugador Para este jugador Número 11 Frente A Luis Manotas Castro El jugador mexicano El jugador mexicano Toma carrera Va a impulsar ¡Palo! ¡Palo! ¡Medalla de oro! ¡Medalla de oro para El Salvador! ¡Toda la alegría de un pueblo! ¡El Salvador! ¡Medalla de oro! ¡Primer lugar para la selección de fútbol de El Salvador En los décimos novenos Juegos Centroamericanos y del Caribe Vuelve a repetir México el rival ¡Primer lugar para la selección nacional! ¡El público! Que se había hecho presente Que se ha hecho presente Al estadio de Coquitlán En una gran cantidad Apoyando Celebrando Esto va a ser una fiesta tremenda Para el cierre De los Juegos Centroamericanos y del Caribe